Tenemos novedades en lo que son las leyes, bueno, que siempre pues cambia y tenemos, bueno, un amigo, un gran profesional en sus sectores, un gran notario, se trata de Ramón nos vamos hoy a la notaría y vamos a informarnos de las novedades ya los notarios pueden casar hace meses, que estábamos ahí, que si sí, que si no yo creo que sí, así que vamos a informarnos de primera mano con el señor Ramón y su notaría en San Pedro Alcántara hablamos con don Ramón Doria que hoy tiene una noticia que darnos, además en primicia porque es una noticia tan reciente que está todavía calentita, así que no hemos venido hoy a su notaría aquí en San Pedro Alcántara, donde lo sentimos súper a gusto y bueno, si tenemos que informar de cosas que a muchas personas le va a parecer muy interesante ¿verdad don Ramón? Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por abrirnos las puertas de tu oficina y recibiendo como lo hace siempre también, estamos encantados buenas tardes y gracias a vosotros por prestaros a dar información de primera mano claro, fíjate que es un tema que teníamos además pendiente don Ramón porque muchas veces en el programa, en el estudio, habíamos hablado de esto y usted nos dijo en el momento que salga, voy a informar vosotros los primeros y así ha sido bueno, vamos a ver hay algunas novedades en temas matrimoniales y de divorcios por parte de los notarios ha habido una ley recientemente el día 3 de julio que publica la jurisdicción voluntaria bueno, una ley el día 3 de julio que entra en vigor hoy 23, mañana 24 está ya en vigor también pero hoy 23 que dice entre otras cosas es una ley muy amplia pero entre otras cosas dice que la celebración del matrimonio y distingamos entre celebración y tramitación del expediente matrimonial la celebración se podrá hacer ante notario si se quiere ahora bien, la tramitación de aquellos expedientes matrimoniales el poner los edictos en los ayuntamientos toda serie de cosas hasta el 30 de junio del 2017 va a seguir estando y se va a estar haciendo todavía como hasta ahora en los registros civiles o sea aquellos que se quieran casar tendrán que ir al registro civil y tramitar todo igual ahora bien, podrán decir pero luego queremos casarnos la celebración lo que es la celebración el día con los testigos oficial 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 que la oficie que la autorice un notario y bueno pues en ese trámite primero les tendrán que demostrar como siempre que son solteros o divorciados o viudos y que se pueden casar eso lo tendrán que seguir haciendo hasta el 30 de junio del 2017 hasta dentro de dos años los tendrán que seguir haciendo en el registro civil ahora bien en cambio la celebración podrá hacerse en el notario respecto al divorcio de mutuo acuerdo cuando no haya hijos menores también se podrá hacer ante el notario y eso son las dos principales novedades hemos recibido la ley salió como he dicho el día 3 se publicó en el boletín oficial del estado el día 3 de julio pero hasta hoy no entra en vigor y hoy hoy ha sido el primer día que yo la he leído porque la recibí ayer tarde se recibió una circular interna del consejo general del notariado en la que explicaba esta cuestión de la celebración del matrimonio no la tramitación del expediente para casarse sino la celebración de la abogada de este momento y digo oye Ramón usted había pensado en esto antes y se le ha aburrido ya que frases utilizar va a tener usted un modelo depende la pareja o bueno porque también hoy día como se casan hombres con hombre mujer con mujer no sé si tiene usted ya estaba pensado en esto cuando ya se fue la primera noticia de que esto podía suceder que el notario podía casar usted ya tiene pensado un modelo cuénteme adelante yo hay una serie de fórmulas rituales que establece el código civil que esas no se pueden evitar y esas se tienen que preguntarles a los contrayentes si quieren si es su voluntad casarse y casarse en ese acto y bueno luego cuando dicen que sí entonces ya y lo repiten sí quiere usted casarse con fulanito con venganito pero eso es lo ritual pero independientemente de eso no voy a decir yo como en las bodas eclesiásticas o de otras sea la religión católica u otras que siempre se dan unas charletas lógicamente yo tengo pensados otros comentar otros ritos qué cosas se hacían en la antigüedad qué cosas se hacían en los riesgos o sea que me se da consejos también para la pareja claro también en plan simpático que le caracteriza a usted esa simpatía bueno ya sabemos que el notario en un principio yo me acuerdo y recordando los primeros programas de televisión que le entrevistaba que bueno incluso nos contaba chistes y yo decía ya el concepto que yo tenía de un notario serio y que daba ese respeto y tal ya como que bueno conociéndolo usted cambió totalmente mi esquema y bueno oficiando una boda me puedo imaginar cómo puede ser bueno habrá que decir esas cosas que hay que decir que hay que guardar fidelidad a los artículos 66 68 del código civil pero independientemente de eso se pueden decir muchas cosas bueno y usted sabe que yo le había dicho que hasta que no saliera oficialmente que los notarios podían casar no me casaba así que ya sabe que tenemos una cita pendiente tenemos una cita pendiente bueno y otra cosa que me pregunto yo por ejemplo el oficial una boda también que lleva padrinos testigos y todo eso o no es necesario ya que esto se hace previamente antes por lo civil no ahora como digo el trámite civil de ver que esa persona es soltera o disponible para el matrimonio eso se va a seguir haciendo en el registro civil ahora bien la celebración si que exige que haya dos testigos como mínimo se puede poner más testigos es cuestión de que firmen más la escritura de matrimonio pero no es obligatorio o sea por lo menos dos dos es obligatorio aunque sea oficial o sea para oficial dos testigos y los padrinos no se faltan dos testigos y los contrayentes que puede ser lo mismo que estén invitados claro los invitados los que los contrayentes digan pues yo quiero que mi padre firme como testigo yo quiero que mi hermano firme como testigo pues santo y bueno y hay un tiempo de duración también para que sea una boda o no tenéis por ejemplo lo que han mandado ya oficialmente en principio lo que nos han dicho es que hay que poner la hora el día y la hora en que se oficia el que se autoriza el matrimonio y también nos han dicho que en principio no hay ninguna obligación de acudir a a una sala de fiestas o a un hotel a celebrarlo no que en horario laboral en nuestro despacho supongo que eso como todavía no han fijado las tarifas pues claro eso es otra las tarifas que venía a continuación esa pregunta tema de tarifas es igual que todavía no hay muchos oficiales de boda chicos y chicas también que hacen muy bueno a su fin de la boda claro porque imagino ¿no? tiene un coste o eso todavía como no podíamos casar pues no había eso son unas leyes todos nuestros precios son por ley y tendrá que haber una normativa que diga ya hay una disposición transitoria que o no sé si es una de las disposiciones de la ley esta que ha salido el día 3 dice que se dispondrá específicamente en el plazo de 6 meses me parece que era los aranceles notariales que afecten pero claro todavía no bueno si yo sí por ejemplo cuando estaba la alcaldesa o el alcalde ¿es cubraban también por oficia la también también se dice ahora eso que se sigue pudiendo casar por el alcalde el concejal y también se dice se ha autorizado que los ayuntamientos fijen una tasa que antes no estaba que antes no estaba pero se hacía de hecho muchas veces por amistad bueno es que fulanito que es amigo es del partido claro se hace por amistad muchas cosas sí, sí, muchísimas cosas por afinidad y así seguir haciendo eso es normal bueno la verdad don Ramón estamos encantados que nos esté esta noticia en primicia y espero que todos los teleespectadores se hagan eco de esta noticia y nos tenemos que esté informado de más cosita y de la letra pequeña que casi nunca leemos nadie pero que bueno usted si se la lee y me consta qué remedio qué remedio pues nada pues muchísimas gracias yo estoy preparando la mía pues nada fácil eso muchísimas gracias para atender igualmente muchas gracias gracias gracias